Las confesiones, vamos a ver quién es el primero. ¡Oh, no! ¡El ninja! ¡El ninja! ¿Qué te puedo decir del ninja? Creo que es un buen lugar por donde empezar. Pero no digas pequeñeces, di algo grande. No puedo decir nada. Tienes un minuto para decirnos del ninja. Algo que no se sepa. El ninja, la verdad lo aprecio mucho, es una persona súper trabajadora, tiene sus objetivos muy en claro, pero a veces se pasa de un poquito modesto el niño. Una vez estaba en el gimnasio él y traía los audífonos, pues no me lo vas a creer que él estaba en un ejercicio. De repente llega un muchacho y le toca el hombro. Le voltea a él, se quita. ¡Ah, ¿quieres una foto? ¡No! Es que quiero que intercambiemos. ¡Quítate, estormo! ¡Quítate! Yo otra cosita muy pequeña. Oye, ¿qué crees? No, no, la cosita pequeña no, otra cosa. Bueno, el ninja no le gusta usar ropa interior. ¡Ah, no! ¡No, me digas! ¡Ah, caray! Sólo los del estado de las noches lo sabe. Entonces, por eso con Rubí, crack. ¿No? No, 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 eso sí yo no sé. Él quiere con Rubí, ella quiere con Rubí. ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? No, 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 no. Ese fue un acuerdo que tuvieron. Fue un acuerdo mutuo de verdad. Sí. ¡Mira, no, no! ¡Y ya no nos salió! ¡Oh!